Hola y bienvenidos mis queridosimos Estamos aquí porque somos ratoncitos ¿Qué pasa Trolli? ¿Cómo estás? Opa cha, o-opa rata estáis Y es que nos ha caído una maldición Una maldición de bella crack Sí Como el libro, el libro que ya está a la venta En toda la librería de vuestro barrio Sí, todas las raterías Ya bella Bueno esta maldición la tenemos que liberar Curando a los demás compas Que mira que tienen mucha hambre, mira mira Aquí tenemos a Víctor, mira que hambre tiene, pobrecito Y aquí tenemos a Mayo Aquí a Ríos Voy a por comidita Pobre parta, mírale Tenemos que conseguirle comida Sin que el gato malo No se haga daño Yo ya estoy llegando Con comida Hay un coche, estoy llegando con comida ya Vale, vale, yo te ayudo Sí, porque se nos mueren, que el parta necesita mucha comida Yo te ayudo, que voy al coche, vale Oh, pobrecito No me come, parta ¿Dónde está la comida? ¿Dónde va a estar? En la cocina, en la nevera Vale, 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 mira, tengo aquí No, 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 que susto me ha dado El gato El gato, el gato No, no, no Timba, Timba, he descubierto que ya no soy un gato Ya no soy un murciélago Hombre, la verdad que sí Ostras Pues escuchad, los murciélagos Los murciélagos no comen Vaya dato perturbador Pero, pues, ¿qué hace, Mike? Convertió en gato Tiene una maldición Es la maldición de Vicky Crack Pero, es verdad, es verdad ¡Paro, orena! Trolli, Trolli Me tienes que dar de comer Me tienes que dar de comer No, no, no No, que eres un gato Yo te daba de comer porque eras un perro Eso es verdad Timba, dime que me he de comer Trolli, dale de comer al gato Llegamos a un trato Que si me dabais a una de vuestras ratillas Me nos comía a vosotros Pues, ya te damos a Raptor Es un sacrificio Que estoy dispuesto a aceptar ¿A quién quieres? No, a Raptor no No, a Raptor ya Día nuevo A Raptor ya se lo dimos Porque aquí no está Aquí está solo Esparta, Mayo, Rius y... Y... A Esparta, 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 Esparta ¿Cómo a Mayo que se muere? A ver, os dejo alimentarles Os dejo alimentarles Pero luego me tenéis que dar a una rata Como tributo No, no, no Pues mira, no hacemos trato, ¿vale? No hacemos trato Nosotros no cogemos Timba ¿Quieres que me pongas rudo, eh? Nosotros no vamos a coger nada de comida Y tú no nos dejas en paz, ¿vale? Vale, vale, vale Pero no podéis, entonces no podéis tomar ¡Me he dicho que no podéis tomar mi comida! ¡No, no, no! ¡Corre, Trolli, corre, Trolli, corre! ¡Corre! Es que Trolli no comparte la comida ¡Corre, corre! ¡Corre, que se muere! ¡De aquí no salís! ¡Listo! No sé quién se moría ¿Dónde estás? ¿Qué me estás viendo? Eh, no, no te estoy viendo No te estoy... ¡Qué trucazo, ¿no? Tú tranquilo Que no pasa nada ¡Eh! ¡Esa caja se mueve! ¡Es el aire! ¡Es el aire! ¡Es el aire! ¡Es el aire! ¡Cierra la ventana! ¡Me cago en tu prima! ¡Me ha pitao! ¡Me ha pitao! ¡Me ha pitao! ¡Y sal de la caja, cobarde! ¡Tengo hambre! ¡Corre, corre, Trolli, corre, Trolli! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Pilla comida, pilla comida! ¡Todo lo que pueda! No estamos en la cocina, ¿no? ¡No! ¡Ah, con que estés en la cocina! ¡Pues que sepáis que nadie se escapa de... ¡Batman! ¡No! ¡Gatman! ¡Es Catman! ¡Yo soy Gatoman! ¡No! ¡No! ¡Pues sí! ¡No, no! ¡Cuidado, Tima! ¡Me voy a mandar a la madriga en el corredor! ¡Me ha matado! ¡Me ha matado! ¡Trolli, salvame! ¡Sálvame, Trolli! ¡Yo te salvo! Toma, toma, te dejo un plátano ahí Ahí está tu héroe ¡Bien! He venido y he venido con el melón Así que se lo voy a dar aquí a... ¿Eh? ...a los partas que estoy mucha hambre Toma, toma, toma ¿Cómo que has ido con el melón? ¡No, no, no! Me has entendido mal El limón Me parece que este chico sea muy listo ¿Qué? ¿Cómo que has ido con el limón? ¡No, no, no! ¡El camión, el camión! ¡El camión! ¡El camión! No, no, que... He cogido una pistola ¡Huevazos, eh! ¡Huevazos, eh! ¡Lo que tengo! ¡Hala, lo que tengo! ¡No, no, no! ¡Con esto es invencible! ¡Mirá, con tu prima que me ha liado! ¡¿Qué no sé de esto ahí?! ¡Timba, tío! ¿Qué no sé de esto ahí? ¡Sácame de aquí! ¡Ya va, Super Ratón al rescate! Unos momentos después Ahora yo soy el gato de la casa Vais a catar mis reglas ¡Sí! ¡Quédate quieto! ¡Timba, quédate quieto! ¡No, soy Super Ratón! ¡Date la vuelta! ¡Tú has quitado! ¡No, no, no! ¡No! ¡Toma! ¡Perdona, perdona! ¡Ya me he ido! ¿Dónde estás, Timba? ¡Me he ido, me he ido! A ver, a ver, ¿qué pasó? ¡Me he ido a... ¡Ya he estado en la caja otra vez! ¡No! ¡No, que me ha pillado otra vez! ¡Me ha pillado! ¡Me ha pillado! ¡Me ha pillado! ¡Corre, corre, corre! ¡Que te quedes quieto! ¡Corre, corre, corre! ¡Que tienes que catarme en reglas! Vale, vale Ahora soy un cubo Ahora soy otra cosa Intenta Bueno, aunque estoy debajo de un cubo Sé que estás ahí A ver, Timba Escúchame ¿Qué? Estas son las reglas No vais a conseguir nada de comida Porque soy un gato Súper, súper, súper voraz Y... 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 Híperspicaz Entonces, te dejo Alimentar a tus ratas Si me alimentas con una de ellas ¡Qué ofertón! Solo un tributo Un tributo chiquitín Pero si ya te di a raptor Y... Todo el día no te puedo dar una Que se van a morir Pero... Si no, la siguiente que vas a comer Vas a ser tú Venga, vale Te doy una Te doy una que esté ya Un poco... Muy hambrienta, ¿vale? Venga No, 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 no Quiero una que esté bien rellenita De la sauna, los huesos Pues... Mayo, que tiene mucha carne Que eso es un bigote No, 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 no Pero Mayo es todo grasa esparta Eres un perro desagradecido ¿No mejor trato que tratemos de... ¡Hola! De la maldición ¡Te giras como mágica, mira! ¡Mira! Es que yo comiendo ratones Está muy bien Oye, pero ¿y ese que se cree? ¡Vuelve a Hogwarts! ¡Ven como Harry Potter! Eso jamás había pasado ¡No, no, no! ¡Y caigo aquí! ¡Y caigo aquí! ¡Soy el salvador de nuestros hijos, tronero! ¡Eh! Yo también, mira Soy Ratty Potter ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ahí estás, eh, perro! ¡No, no, no! ¡Que no se ha visto! ¡Que no se ha visto! ¡Corre! ¡Pilla algo! ¡Pilla algo! ¡Estás ratón! ¡Eh! ¡No! 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 ¡Corre! ¡Huye! ¡Huye, Trollino! ¡Huye, detrás puedas! ¡Estoy detrás de ti! ¡Estoy detrás! ¡Huye! ¡Esto te va a encantar a mi hijo de esparta! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Pero recordar el trato! ¡Recordar el trato, eh! ¡Sí! ¡Tú tranquilo! ¡Pero las partas no te voy a dar, eh! ¡Ah! Solo a mayo, a mayo ¡Una rata gorda! A mayo que está pasado, ¿vale? ¡Tómate a través! Creo que tenemos que ir a hacer la compra, eh ¡Mira! ¡Tenemos un DeLorean! ¡Cógelo, cógelo! ¡Pillo, pillo, pillo, pillo! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡El coche no lo toques que luego Trollino me regaña! ¡Mira que suena, suena que se ha metido una rata! ¡Mira que suena el coche de Trollino que luego me cae a mí las broncas! ¡Fuera de aquí! ¡La alarma de ratas, la alarma de ratas! ¡Claro que sí! ¡Fuera, fuera! ¡Oye, el coche! ¡Me va a atropear, Timba! ¡Comba! ¡Le he tirado una caja! ¡Corre, corre, corre! ¡Unos momentos después! ¡Ay! ¡Ay, que se me mueren los compas! ¡No, no, no! ¡Ya estoy aquí, ya estoy aquí! ¡Dase las partas! Es que no te enteras, solo piensas en darte baños ¡Me avergüenzas, Vince! ¡Se va a morir, se va a morir el Mayo! ¡No, no, no! ¡Se va a morir! ¡No queremos que se muera Mayo! ¡Se muere, se muere, se muere! ¡Pero bajar de la... dar la comida premium, que os la acabo de bajar! ¡Quiero pillar algo esto mismo! ¡Que no hay tiempo! ¡Que no hay tiempo! ¡Si, si hay tiempo, si hay tiempo! ¡No, que se muere, mira! ¡No, pobre Mayo! ¡Pobre Mayo! ¡Yo le engancho a esto! ¡Se muere, se muere, se muere! ¡No hay uno de estos, se muere, se muere! ¡No hay uno de estos, Timba! ¡No hay uno de estos! ¿Desde qué? ¡Un filetón! ¡Se murió! ¡Un filetón! ¡Vale, vale! ¡No me lo puedo creer! ¡Se ha muerto Mayo! ¡Se ha muerto Mayo! ¡Vale a comerte a ti! ¡No, Mayo! ¡Se ha muerto Mayo y nos importa! ¡Asqueroso! ¡Mayo, pobrecito! ¡A mí sí me importa! ¡Me he quedado sin comida! ¡Como que no se estoy llorando! ¡Mira el alma! ¡Dios! ¡Aquero! ¡Espera, espera! ¡Si ahora, a la media hora! ¡Ahora quiero otro, compa! ¡Ya no quiero a Mayo! ¡Ya no quiero a Mayo! ¡Todo eso está muy bien! ¡Pero entonces a quién me voy a comer yo! ¡A Timba! ¡No! ¡A mí no! ¡A mí no! ¡Me cago en tu vida! ¡Timba! ¡Que no! ¡Que me ha mareado! ¡Ayúdame! ¡Trolino! ¡Muele esa ratita! ¡Asqueroso! ¡Deja a Timba! ¡Mira! ¡Mira a Timba! ¡Mira lo que hay aquí! ¿El qué? ¡El libro! ¡El libro de los compas! ¡Estíralo! ¡Espera! ¡Y ahí está la solución a la maldición! ¡Ya no quiero a ser un gato! ¡Esta información vale millones! ¿Qué pasa? ¡Ahí está la solución! ¡Vamos a leerlo! ¡Claro! ¡Vamos a ver! ¡La maldición! ¡Démelo! ¡Démelo! ¡Mientras me como! ¡No! ¡No me hagan nada! ¡Pero deja de tirar huevos fritos! ¡Vale! ¡Lo que tienes que leer! ¡Unos momentos después! ¡Tienes que decir el hechizo en voz alta! ¡Para que se le cure la maldición! ¡Corre! ¡Ay! ¡Qué pasa! ¡Díselo! ¡A ver! ¡A ver! ¡Espérate que no encuentro la página! ¡Pfff! ¡No lo vas a encontrar! ¡Hola! ¡Espera! ¡Ya lo he visto! ¡Esto se va a poner feo! ¿Quieres que se lo diga? ¡Sí! ¡Pero no sin antes cantarte una canción! ¡Yo para ser feliz quiero un camión! ¡Yo para ser ratón quiero un camión! ¡Mira, mira! ¡Soy un camión! ¡No! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso gigante? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso gigante? ¿Qué es eso gigante? ¡La maldición! ¡La maldición! ¡Dilo! ¡Dilo corriendo! ¡La maldición! ¡Se está moviendo loco! ¡Se cura! ¡Aquí lo pone! ¡Abelungue petengue! ¡Te doy en la frente! ¡No! ¡No! Bueno, se ha curado un poco Se va siendo un gato, ¿no? Eh... 50-50 ¡No! ¡Ha muerto otro hijo! ¡Trolino! 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 ¡Tenemos que rescatarlo! ¡No! ¡No! ¡Se no mueren! ¡Se no mueren! ¡Que se ha muerto! ¡Que se ha muerto! ¡Se ha muerto Víctor! ¡No! ¡No! ¡Mómitos! ¿Por qué? ¡Pero que solo tenéis que hacer una cosa! ¿Dónde están mis ratones? ¡Mi comida! ¡Unos momentos después! ¡No! ¡A este parque! ¡Si ha muerto el hambre soy yo! ¡Me encuentro débil! ¡Ay! ¡A lo mejor es eso! ¡Así se cura la maldición! ¡Hay que acabar con el gato! ¡Si matas al gato se acabó la rabia! ¡Eres realmente un genio! ¡No! ¡Toma el tocazo! ¡Toma el tocazo! ¡Dale! ¡Dale fuerte! ¡Dale fuerte! ¡Ey! ¡Ey! ¡Venga! ¡A tomar por saco! ¡A tu casa!